Mejorar la relación con el jefe siempre debe ser un propósito porque hay que trabajar con agrado, hay que trabajar en un sitio donde uno se sienta apreciado, donde las relaciones sean cordiales y armónicas. Entonces propóngaselo como meta, conozca a su jefe primero que todo, el primer consejo es conózcalo bien, a ver por qué lado es que le va mejor, qué le gusta, cómo le gusta que le hablen, cómo le gusta que le traigan las cosas ya terminadas o le gusta a él que uno lo discuta en la mitad del proceso. Cada jefe tiene su estilo de trabajo, conozca el estilo de trabajo de su jefe para que usted pueda trabajar de manera armónica con él. O sea, sea siempre una persona dispuesta a ayudar, a ser voluntario en alguna cosa, que no lo vean como flojo o como cómodo, sino por el contrario que el jefe lo vea como una persona en la cual puede contar, que puede ayudarlo a él. Entonces, en conclusión, usted tiene que ser una persona inteligente y ganarse un poco a su jefe. ¿Cómo? Conociéndolo bien, encontrando bien, cómo es el mejor estilo para trabajar con él, adaptarse usted a su jefe. No espere que su jefe se adapte a usted, sino usted a su jefe. Créame que le va bien si usted pone en práctica estos tips que le acabo de dar.